Todos los viernes, enlazamos Radio Ceres FM, junto a Planeta 2013 Radio, unidos en TV. Todos los viernes, Radio Ceres FM, Planeta 2013, desde México, Gerardo Zahid, Ciro Echeverry, desde Uruguay, unidos en TV y Radio, todos los viernes, en punto de las 10 y 20 de México y 12 y 20 hora de Uruguay, en Conciencia Planetaria, tratando los temas humanísticos y de actualidad. El Simultáneo, por Ceres FM, www.ceres.com.uy Un abrazo para todos los hermanitos de Ceres FM, que hasta el Uruguay, hermanando nuestros corazones, entre estas Radio Planetaria, tuvimos una fallita y tuvimos que reanudar en otro bloque, pero por otro lado, qué bien. Para que quede aparte, iniciamos ya las transmisiones, contactando a Ceres FM con Ciro Echeverry, que ya se encuentra desde Uruguay y hemos enlazado Planeta 2013 TV con Radio de Ceres FM. Ciro, ya estamos a dos cuadros, me da muchísimo gusto que se concrete este proyecto los viernes y te saludo. ¿Cómo te va, Ciro? Adelante, Uruguay. Muchísimas gracias, estamos muy felices por esta serpiente emplumada que sigue dando vueltas y que nos va unificando. Exactamente. Yo saludo a la audiencia, aprovecho también de Ceres FM para enviarles un cariñoso y fraternal saludo desde México. Sabemos que Radio Ceres FM es una de las radios más escuchadas en el sur del continente y sobre todo que aprovechando estos minutitos nos planteas esta revisión sobre el día fuera del tiempo, acaba de realizarse en diferentes países y sobre la importancia de retomar nuestros tiempos cósmicos. Y ayer estuvimos incluso en Cuernavaca con un festival, con conferencias con Antonio Velasco Piña, con Alberto Ruz de las caravanas Arcoiris por la Paz y pues tuvimos todo el día de conciertos, meditación, oración y conferencias. Cuéntanos la importancia que tiene retomar estos calendarios pues antiguos de los sabios, tanto del Perú, del Amazonas como de Mesoamérica, Ciro. Bueno, en primer lugar, la importancia de destacar en los crop circles que han aparecido en los últimos días. Sí. Yo creo que eso es el momento que debe enfocar nuestro análisis, porque estamos hablando de la triangulación. Y la triangulación es lo que nos pone en el centro del ser. Fíjate que hay una cantidad de acontecimientos que están pasando. En este momento diría que España está afectada, pero también tiene una llave de apertura hacia un detenimiento de volver a enfocarnos hacia adentro. Sí. Hemos estado con mucho atractivo por parte de la tecnología que hoy nos vincula y a la cual agradecemos. También, naturalmente, con las políticas, con los gobiernos que han sido un nexo para que podamos confluir, digamos, en una convivencia con las leyes que tenemos, etcétera, etcétera. Pero también están las leyes superiores. Sí. Y hoy por hoy creo que este evento de la curva del tren nos está diciendo que tenemos que detenernos, que venimos muy acelerados, que tenemos que enfocarnos más en lo que es lo verdadero. Sí. Y lo verdadero es centrar dónde enfocamos nuestra analogía. Por tanto, es momento, entonces, de retomar esa sabiduría que el ser humano evolutivo tiene, que ha acompañado todo nuestro proceso de camino en las vidas anteriores, en esta vida, la experiencia familiar, el reencuentro hacia lo que se llama la sacerdotisa interior. Tenemos que enfocar hacia ese sol que está brillando en nuestro interior para que podamos ser agentes de cambio. Claro. Es evidente que lo que ha sido útil hasta ahora, como las religiones, para tomar como nexo el contacto con la divinidad, han servido y estamos muy agradecidos porque somos producto de eso. Pero en este momento tenemos que abrir nuestra mente al cosmos. Claro. No solo el cosmos, sino el cosmos afuera, el cosmos interior. Sí. Por tanto, la construcción de las pirámides ha simbolizado de que nosotros debemos ascender hasta ellas con el riesgo, con la fatiga, con el estrés. Las mochilas que hemos tenido que llevar y llegar hasta ellas y acostarnos ya no para el sacrificio, ¿no es cierto?, ni bajar rodando, sino para disfrutar del entorno, de la magia, de la conexión y de la energía que está. Entonces, el ser humano ahora tiene lo que consideramos la pirámide invertida sobre su cabeza. Sí. Porque es la relación con su pasado. Sí. Un pasado que no estamos aprendiendo a soltar y creo que ese es el mensaje que tenemos que empezar a dar. Un mensaje de liberación, de soltar el peso, la culpa, ya no tenemos culpa, ya no hay karma. Es el instante, es aquí y ahora. Esto es lo único que existe. Y entonces, focalizar en lo que a mi vida me es positivo y soltar todo aquello que no me pertenece, que no me corresponde y que no debo ser más una esponja para traerme a mi alma. Una esponja de lamentos. Ajá. Sí, no hay más espacio para la queja. Así es. Ahora tenemos que construir. Sí. Y naturalmente queremos hacer un llamado porque muchas antenas, muchos hermanos del mundo, estaban viviendo un dolor planetario. Sí. Obviamente que esto del tren está marcando... Sí, lo del trenazo en España, obviamente en Compostela, qué cosa tan fuera de rango. Pero también es la irresponsabilidad del uso consciente de las máquinas a 200 kilómetros por hora, entrar a una curva, cuando lo tiene que traer a 160, según estaba leyendo. Pues es una tremenda irresponsabilidad con un gasto enorme de vidas, ¿no? Mira, el hecho es que esas vidas son fusibles para la presión que se está viviendo en el planeta por tanta injusticia y desamor. Han ofrendado, sí. Son crisoles, son cristosoles que ofrecen para que no haya tragedias mayores. Y aquí, retomando el tema de este símbolo de la triangulación con el planeta en el medio de los crop circles que estamos hablando del día 24 de julio, es muy importante tener en cuenta que está marcada una triangulación España-México-Río de la Plata. Desde luego. Entonces, nosotros hemos recibido como mensajeros y visualizadores, no es que sea un pronóstico ni lo queremos, ni queremos plasmarlo, pero es que así funciona la energía. Entonces, esta triangulación que estamos haciendo nos invita a hacer un llamado a los hermanos de México para que hagan su trabajo interno, porque probablemente pudieran estar ocurriendo ahora en México un gran teñido de rojo. Entonces, nosotros queremos que ustedes, que están allí, sepan que hay hermanos en el mundo que a partir de ahora estamos, a partir de este proceso que se da en España, para abrir una nueva conciencia en el antiguo continente, un retorno hacia la humildad, hacia la búsqueda del interno. Ahora vamos a enfocar a América del Norte. En este momento hay fechas concretas en las cuales México podría estar siendo fusible también de ese gran desamor que sigue habiendo en la Tierra, y ese es el llamado a conciencia que queremos hacer a nuestros hermanos mexicanos. Gracias, Ciro, por este mensaje. Yo, el día de ayer que estábamos transmitiendo estos mensajes desde nuestro corazón, dábamos vuelta al llamado que hiciera nuestro compadrito José Arguelles, que ya caminó hacia las estrellas, y nos convocaba a una convergencia armónica planetaria, precisamente un 17 de julio, pero de 1987, 26 de agosto de 1987, 17 de agosto de 1987, hacíamos el conteo, son 26 años, y justamente a 26 años de este llamado, hoy ha habido un efecto que toca el corazón quizá de millones de personas que están en búsqueda de sincronizarse con estos nuevos códigos de una nueva conciencia más sincrónica con la inteligencia de la Tierra y el Universo. Y precisamente el día de ayer ya invitamos de manera oficial, y ahora lo hago a nuestros hermanitos de Uruguay, a que nos sumemos a 1440 Minutos de Paz para el Mundo. Es un proyecto que se lanzará en la luna llena de octubre, tenemos tres meses y medio para organizarnos, que sería el 19 y 20 de octubre, para que cada quien en sus ciudades puedan llamar a las tradiciones originarias y a las religiones a que caminen de blanco desde cuatro direcciones en un centro de convergencia, y no soltemos el rezo 24 horas. Si revisamos nosotros los minutos que tiene un día, ¿qué crees? La cifra es 1440 Minutos. Así que es oficial, Ciro, para que tú también hagas tuya esta convocatoria que compartimos con mucho cariño contigo a Uruguay, y que podamos compartir juntos en diferentes países sincrónicamente, sin soltar el uso horario, 24 horas de rezo por la paz. Ahí está la información, Ciro. Sí, sí, nos adherimos totalmente y vamos a estar entonces encadenadas las radios para que podamos amplificar esta convocatoria. Exactamente. Tú sabes que hay un elemento común que tenemos, no solo es la tierra que pisamos, sino el agua que conforma la vida. Claro. Y es a través del agua que nosotros podemos irradiar y podemos manifestar nuestro sentimiento y también amplificar la intuición para que estos acontecimientos que estamos visualizando, que los vemos así, sean así, chiquititos. Maravilloso. Pero de gran impacto a nivel emocional y público. Así es. Porque es en ese momento de recogimiento que la sociedad está irradiando amor. Así es. Es muy importante. Ayer decía Norman Bardavid que somos parte de las células de la conciencia del planeta. Cada uno de nosotros, nuestros cerebros, se convierten en nodos electromagnéticos de una gran cauda de seres humanos que nos convertimos en este cuerpo neuronal, emitiendo el mayor efecto de sincronización con la inteligencia del planeta y la inteligencia del sol y del universo. Así que pues hay que tomarlo al pie de la letra para ir compartiendo esta resonancia con miles, miles de seres que nos están, se están sincronizando con todos nosotros. Sí, además hay un aspecto muy importante y que estos acontecimientos, más allá de que ahora hay voces que dicen que ha sido un atentado, por ejemplo, lo del tren. Sí. El atentado es por la falta de sanación de las personas. Claro. Cuando nosotros estamos debilitados, abrimos un portal para esa energía de polaridad que también busca expresarse. Es como una grieta que derrumba una pared. Entonces, el hecho concreto es tratar de buscar ese balance y equilibrio en nuestro interior, no asociarnos ya más, como decía, con la queja, con el no se puede, sino empezar a agradecer, ¿no es cierto? Todo el tiempo agradecer. Claro. Lo poco o muchito que tenemos, es ni más ni menos que un cuerpo para expresarnos. Así es, así es. Y la vida y la capacidad de crear y la capacidad de amar y la capacidad de vivir, simplemente a veces hay cuerpos que son de capacidades diferentes, un poco disminuidos y hacen proezas. Ya los hemos visto en los paralímpicos y qué mejor ejemplo que precisamente el premio Nobel de Física, que pues con capacidades diferentes hacen unos portentos. Ciro, pues se nos agotó el tiempo. Te mando un abrazo y para todos nuestros hermanos que nos están escuchando por Ceres FM en Uruguay, que sientan que somos hermanos, que somos parte de la misma familia, que juntos ya estamos enlazando estos proyectos, como el de 1.440 minutos, ya que estén las informaciones y pues esto apenas se lanzó el día de ayer, se las haremos llegar, para que seamos juntos, precisamente Argentina, España y México, este trino para ojalá en octubre tengamos un rezo planetario por la paz, Ciro. También nos vamos a participar de una propuesta que Diana Riva de Neira, nuestra compañera de Ser Uno Madrid, Madrid, sí, está lanzando para hacer que el día de la Tierra sea el día de Amma, pero sea el día, una campaña, 24 horas de transmisión de nuestra radio sobre el agua. Ok, ¿qué día es esto? Bueno, estamos naturalmente coordinando todo, probablemente sea el día primero de agosto. Ok, ojalá que podamos sincronizar estas transmisiones en las lunas llenas para que tú se lo digas y podamos hacer un esfuerzo conjunto. La transmisión en luna llena, la luna representa como si fuera un gran plato, un gran sistema de electromagnetismo, que son precisamente el efecto de mareas altas. Pero bueno, te mandamos un abrazo y sobre todo a nuestros amigos de Uruguay y también a Riva de Neira, que seguramente escuchará este audio en repetición. Nosotros lo vamos a extraer, este audio de este enlace para pasarlo el fin de semana también en internet, en nuestra estación de Planeta 2013. Y como siempre, Ciro, un abrazo fraternal de corazón a corazón para que se fortalezca ese trabajo que haces. Todas las bendiciones para ti, tu familia y todo este equipo maravilloso de Ceres FM. Un mensaje final. Por favor, vean estos crop circles de los triángulos porque creo que lo dicen todos. Los tendremos listos, si quieres, en ocho días. Los vamos a rastrear para comentarlos, si te parece. Y entramos, tuvimos aquí un desfase de tiempo otra vez, pero esperemos que 10 y 20 en punto estemos contigo. Con todo gusto. Un gran abrazo. Hasta luego. Buenos días. Muy bien, pues el enlace hasta Uruguay con Ciro Echeverry. Pues se cumple esta promesa que traíamos hace dos semanas de que sí, que no. Ahora sí, ya estamos. Muy buenos días. Pásesela bien. Buen fin de semana. Si maneja, no tome. Entréguenle el volante al policía, a su amigo, a quien sea. Váyase en taxi, pero no maneje. Es muy importante que usted cuide la vida de los demás y la de usted. Y quédese aquí en Planeta 2013. Tenemos un viernes de lujo de primera. Ya verá que es de Nueva Mujer. Yo me despido. Buenos días. Gracias. Nueva producción de Eduardo Rodríguez. Hasta luego. Buenos días.